Entró Miss Marena, atención Segundo para la partida del clásico Se ordenó la partida, la alargada es bastante pareja Viene Miss Marena por la parte exterior de la cancha Cómodamente a la delantera La persigue por dentro el ejemplar Traffic Passion Que corre en el segundo lugar En el tercero anda por fuera Narcisse En el cuarto Shahapi, en el quinto Trinity Princess Sexta y última la yegua Golondrina Es el clásico general Joaquín Crespo De la temporada oficial de 1994 Domina ligeramente por dentro Traffic Passion Miss Marena anda en el segundo lugar, muy cómoda El tercero es para la yegua Shahapi Cuarta Trinity Princess Quinta Narcisse Sexta y última Golondrina Cuando pasan en 24-3 los primeros 400 Traffic Passion con el canario Damián Quintero Domina la prueba Miss Marena continúa segunda Y Shahapi permanece en el tercero El cuarto lugar para Trinity Princess El quinto para Narcisse Y el sexto y último para Golondrina En perfecta fila india Van a la recta de enfrente Siempre con Traffic Passion adelante Y Miss Marena en el segundo lugar Los 1200 en 1-16-3 van caminando prácticamente las potrancas Ya Miss Marena controla a Traffic Passion Mientras que Trinity Princess ataca por fuera para el tercero Y deja a Shahapi en el cuarto En el quinto muy lejos Narcisse Vuelve Shahapi por dentro al tercer lugar Miss Marena contra la puntera Miss Marena desplaza cómodamente por fuera Y se viene a la delantera Shahapi queda en el segundo En el tercero con Trinity Princess En el cuarto Traffic Passion Quinta Narcisse Y última Golondrina La milla en 1-42-4 Con Miss Marena adelante Trinity Princess a la carga Para el segundo cuando giran la última curva Entran en la recta final Miss Marena cómodamente en la punta Insiste para el segundo puesto La yegua Shahapi Viene Narcisse para el tercero Y Trinity Princess para el cuarto Miss Marena dominando Narcisse a la carga Para el segundo con Shahapi Y vuelve la yegua Golondrina en los finales Pero Miss Marena las galopa Fácil la yegua Miss Marena Para todo el mundo Miss Marena Segunda Narcisse Tercera Shahapi Cuarta Golondrina Quinta Trinity Princess Sexta y última Traffic Passion 56 el ganador Bien amigos Allí va la yegua Miss Marena Que ganó tal como se esperaba Galopando el clásico Joaquín Crespo La pupila de Julia Yala Con el jinete valiente Esta yegua lo que hizo fue Dar una vuelta al óvalo Y gana para las apuestas Narcisse La número 5 Que es la que va a juntar Vean ustedes que el jinete valiente Todavía viene parado Y van a ver Dentro de unos 30 metros más O 50 metros más Como el jinete valiente Entonces para trabajar a la yegua Se apila un poquito Y comienza Ahí está Comienza a exigirlo un poquitico Para que la yegua no se le duerme Ahí le enseña el fuete Y la yegua bueno Prendió la turbina izquierda Y se escapó Esta yegua de verdad que Es impresionante Y el físico es Una yegua de 490 kilos Aproximadamente Sus pantallas Receptoras de televisión La potranca Miss Marena Puede decirse Sin temor a equivocación Que esta potranca Trabajó la distancia De 2400 metros En 235.2 Luego de pasar Los 2000 metros En 291 Vean ustedes Remató en 26 segundos Y un quinto Los 400 metros Finales 26.1 Parando Parando la potranca Mirando su jinete Hacia atrás A pesar de la fisura Que tiene esta yegua Y que lamentablemente En un momento De un momento a otro Puede cortarle su campaña Se trata de un animal Realmente excepcional Un animal poco común Que sin embargo Con esta victoria Que significa un premio De 3 millones 250 mil bolívares Para alcanzar Los 10 millones De bolívares Todavía no ha devuelto El dinero Que costó Esta yegua Brutos Vienen siendo Unos 6 millones Netos Con los gastos De manera que Todavía no No se ha pagado La potranca Para que La gente Tenga una idea De lo que significa Tener un caballo De carrera Que es sin duda Un verdadero lujo Ahí están sus propietarios Muy satisfeitos Muy contentos Para Miss Marena Es el invicto En lo que puede llamarse La triple corona Para potrancas Ganó las 3 carreras De la triple corona Para las potrancas Y ganó Muy fácilmente Sus premios Hasta ahora Brutos Brutos 10 millones 332 mil 900 bolívares Hay que sacarle El valor de la yegua El impuesto Sobre la renta Los gastos Que origina Mantener un animal De manera que Esto reduce El premio Yo diría Que a unos 5 millones Netos Todavía le debe Al dueño 3 millones 500 mil Bolívares Para poder Rescatar su dinero